Mi nombre es Liane Martínez y soy una de las artistas que está exponiendo junto a Yaeli Martínez y Gabriela Reina en la galería Servando Cabrera, bajo la curaduría de Larisa Suárez del Villar. Fue un reto porque presenté una obra nueva donde estaba hablando de una referencia que ya yo traía en mi exposición personal, Bitácora. En este caso presenté una nueva obra que se llama Mapa Mental y viene precisamente de esa misma perspectiva, que es las directrices, hacia dónde va todo aquello que está detrás de las ideas. Y más en mi obra que me gusta trabajar en todos los soportes posibles basados en una idea conceptual, por supuesto, pero que la idea te lleve propiamente a los materiales que se consideren para hacerla. Entonces, para ello, pues nada, presenté esta obra nueva que consta de siete dibujos sobre acetato laminado y son en diversas técnicas, no solamente en tinta, sino también acuarela. Hay uno de ellos también que tiene lágrimas mías, mis propias lágrimas con la sangre y también habla, bueno, de piezas referenciales a instalaciones que ya yo había tenido anteriormente e instalaciones que pueden suceder en un futuro. Esta obra se titula Transfiguración y es otra de las obras seleccionadas para esta exposición, junto con Mapa Mental. Esta obra viene de un texto, bueno, un libro que se titula Mujeres que corren con los lobos y de ahí hice toda una interpretación de todo esto que surgiría como una transformación, digamos, cuando sucede como lo animalesco en uno y ese doble carácter a veces interno que tienes que sacar a la luz para poder avanzar. Y en este caso, bueno, el material que utilizo es el fósforo, el pelo humano, pues todo esto puesto a disposición de este ser humano que se está transformando o se está desfigurando también. Gracias.